El toque para el Vargas, Frank Sarantzis, van a intentar por derecha crista, en el primer baje, otra vez con Vargas, se conocen perfecto, llevan 10 años jugando juntos estos hombres, Vargas, cita, pitbull, bebé, Alexis Sánchez, a la ciudad de Azul, en el Rocique, ayer, Marquez, o el Rocique, y ahora, el incidente del Pablo Carreño, demostraremos a México, nada de Inglaterra, nada de la Mundial, nada de las toparrillas, pero por favor, nada. pero no es el de Blanco pero el mismo ímpetu del volón ahí toca y acaba la situación y va a ser el de Blanco y va a ser el de Blanco y va a ser el sentido y va a ser el de Blanco 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 así que pruebas, pasando en una suposición, terminando las pruebas, eliminando las pruebas.